Música Bienvenidos chicos, chicas a un nuevo video para el canal Y bienvenidos de nuevo a Unifor Speed Payback Es un video que hace tiempo dije que iba a subir Y no sé por qué, no me preguntéis Supongo que porque tengo demasiadas cosas en la cabeza Y hay veces que nos liamos con otras No subí, pero bueno Es un proyecto que he empezado hace dos semanas Digo, voy a verificar que los coches de circuito Sean diferentes a los de escape O que tiene el de escape que no tenga el de circuito Y es algo que aún no lo puedo pulir del todo Debido a que no tenemos el coche chetadísimo al máximo Estamos con el Mitsubishi Lancer 9 Mitsubishi Lancer Evo 9 MR Edition Como veis lo hemos dejado de serie Menos las llantas para golpes delantero Capó, bueno Ya vamos cambiando cosas Pero no le hemos puesto Giden Sánchez No le hemos puesto pegatinas Le hemos cambiado el tubarro Evidentemente debe de dar un toque ahí más grunge Le hemos tintado las ventanas como siempre Perdón, no Las de escape creo que vienen tintadas de serie Creo que vienen tintadas de serie Y lo vamos a mirar Sí, no nos deja tintarlas Vienen ya negras Pero bueno, en circuito lo hacemos igual Y lo hemos dejado a modo de pasar un poco como slipcar Ya sé que un Evo no se puede meter en lo que sería un slipcar Pero he querido hacer esto y no adornarlo tanto Entonces, ¿qué nos pasa con este Evo? Aquí tenéis Hemos infringido todas las normas que hemos dicho de las cartas ¿Por qué? Porque al ser un coche de escape nos da la opción de aligerar el chasis Ponerlo más ligero o más robusto O sea, esa es una de las ventajas con la que creo que cuenta Sobre los coches de circuito o de carrera ¿Por qué? Porque tú puedes ponerle que el chasis sea un poco más duro Y no lo he probado porque no soy guarrete Pero en las speedlis podemos mandar a nuestros oponentes a freír espárragos Con un mínimo toque Cosa que hay veces que nos dan a nosotros Y los nuestros vuelcan y ellos siguen corriendo Porque esto se debe a que llevan un coche de escape Seguramente lleven el chasis un poco, un poco Porque si lo pones muy duro el coche pesa mucho O sea, si lo pones pesado Evidentemente el coche pesa más Y no te da tanta aceleración Y nos envían, pues, a tomar por culo ¿Qué quieres que te diga? Como veis, nos faltan cartitas Me he quedado sin fichas Ahora hemos recuperado unas pocas cajas trampa que hemos hecho Y estamos ahí dándole Esperaba que me saliera un poco más de velocidad aquí Aquí un poco más de aceleración Y un poco más de frenos Como veis, potencia 906 La punta 377 Pero tiene 1,97 Y el cuarto de milla 870 Que se queda igual que el de circuito que tengo Capacidad de nitro al máximo Que esto es súper importante en las speed list Cuanto más nitro tengamos Yo creo que más ventaja tenemos Aparte de la aceleración O sea, si os dan a elegir entre 0 O sea, 10 décimas más rápido de aceleración O nitro Elegid nitro Hacedme caso Porque esas 10 décimas Solo lo vais a notar en las salidas Luego, cuando venga una recta Y necesitáis nitro Os vais a quedar cortísimos El tiempo en el aire El aterrizaje Si no es un circuito muy concurrido de saltos La verdad es que no le sacamos un rendimiento Yo creo que Hay algunos circuitos Que esto nos podría Afectar negativamente ¿No? El tema de la caída El salto Que lo hagamos mal Y la frenada Yo esperaba también subirle un poco Como veis, aquí tenemos frenos Aquí también Pero aquí no Aquí no Aquí no Y aquí no Entonces la frenada Es muy importante Ya que Derraparemos con más facilidad Y evidentemente Frenaremos mucho más rápido Cuando venga una curva muy cerrada Estos son los números Que he sacado de momento Para el de escape Si queréis Que cuando tenga El coche A full Full chetadísimo Lo subamos Para enseñarlo En los comentarios Por favor dejadlo Por favor Cuando tengas el Ivo a tope Enséñanoslo Para ver Si has conseguido Diferenciarlo más Del 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 de carrera ¿No? Y aquí vamos con el de carrera Que fue creo Con el coche Que completé el juego Porque la primera y la única vez No lo he vuelto a empezar Es un coche que me encanta Ya sé que he dicho Que soy de Skyline Pero el Ivo Siempre me ha gustado Es un coche que me parece Súper atractivo Súper bonito Es uno de los coches Japoneses más icónicos Que hay junto al Ivo Y al Supra Lo hemos modificado nosotros El vinilo es todo mío Si queréis que lo comparta Por favor dejadlo en los comentarios Yo os lo comparto Y así os lo podéis descargar Si os gusta Como veis La potencia es la misma La velocidad Tiene 4 km por hora menos Y eso que el otro Evo Aún nos falta chetarlo más La aceleración Es exactamente la misma 1,97 y 8,70 Que se puede mejorar Se puede mejorar Porque como veis Nos queda ahí un margen aún La capacidad de nitro Hemos perdido un 30% El tiempo en el aire Es mayor Y la potencia frenada Es mucho más Más alta Que la de Nuestro compañero de escape Este Ya sabéis Que yo soy de Chidori Y Outlaw para carreras Y aquí tenemos Estas cartitas guardadas Las veis En la parte derecha Por si Tirando la lotería Me pudiera quitar El salto de aquí Me pudiera quitar El salto de aquí Mejoraríamos estas dos Y esta Y este salto de aquí también Así sería Poder ganarle un poco más De velocidad punta Que lo dudo En coche de carreras Si no ponemos todo A un lado Perdemos bastante punta Como veis 4 kilómetros por hora Que con el nitro sumado Se podía traducir En unos 390 Más o menos Dándole al nitro a fondo Importante Aquí nos faltaría Un poco de nitro Que también espero Que me saliera En estas dos cartas Sería perfectísimo Y luego La frenada Sabéis que Chidori Nos da mucha frenada Ahí tenéis el bolo Y esto es lo que nos hace Ganar respectivamente A nuestro rival De Bueno, a nuestro rival no A nuestro compañero De escape No es que nos haga ganar Son dos coches Iguales Pero un poco diferentes Yo noto que el de escape En las curvas Es un poco más duro De conducir ¿Vale? Acordaros que en carrera Podemos modificar La carga aerodinámica Y en escape Se modifica el chasis Entonces Un coche está dedicado Para circuitos Y el otro está para escape Si os acostumbráis Al de escape ¿Os va a ir bien? Sí, por supuesto De hecho Muchos pros En las speedlists Llevan coches de escape Y se pueden beneficiar De dar golpecitos A la gente Y sacarlos con gran facilidad Mucho más que en el circuito Así que Yo creo que están Muy parejos Pero evidentemente En lo que es punta y nitro Vamos a salir Victoriosos Con nuestro coche de escape Ya que podemos Meterle todo a outlaw Y seguimos teniendo La misma aceleración Coche de escape Se traduce Más Más rápido En aceleración Y coche de circuito Se traduce En más manejable Así que Ahí os dejo eso La siguiente selección vuestra Yo he probado El coche de escape En la speedlist Me ha ido bien He podido ganar Pero tampoco ha sido Una victoria Que digas Es que Vamos Me he salido O sea Ha sido increíble He tenido Un margen Impresionante También requiere Mucho habilidad Y dependiendo De nuestra conducción Si somos buenos conductores Ya sabéis que no soy Ningún pro Me defiendo bastante bien Ganamos algunas speedlist He estado haciendo speedlist Con rango He subido el rango Pero si te toca Una speedlist Con niveles 15 Y 16 Que he llegado a ver Estás perdido Así que nada chicos Espero que os haya gustado Espero haberos Arreglado Por así decirlo Otra duda Más de lo que son Los coches de escape Versus los de carrera Espero que os sirva De ayuda Y nada Dejad un fuerte like Compartid Suscribiros Si no lo estáis Y si os gusta el contenido Y nada Acordaros Si queréis Que subamos el Evo Cuando lo tengamos A full 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 Me lo decís en los comentarios Y yo gustosamente Lo traeré Así que nada Un abrazo Un besazo Muchas gracias Por ver el vídeo Y nos vemos En el siguiente Chao 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 chao